Es muy emocionante Amigos de Grandes de los Deportes, estamos con Isaac Paredes Isaac, ¿cómo te has sentido con el gran desempeño que has tenido en esta temporada? Sobre todo en los últimos dos meses, en especial en materia de cuadrangulares Pues contento, contento por los resultados individuales Estamos pasando por un mal momento del equipo Pero contento, contento por esa oportunidad que me están brindando Y nada, seguir trabajando y dar el 100% ¿Tú realizaste algo diferente? ¿Hay un cambio en tu swing, en la forma que levantas la pierna? ¿Hay algo distinto de este Isaac Paredes que vemos ahora a temporadas anteriores? Sí, claro, sobre todo hicimos unos pequeños ajustes En el A-Kig estamos trabajando más en el cage Me he dejado llevar de muchos videos que me enseñaron los coaches aquí Tengo nuevas familias, tengo nuevos coaches Encontraron varios defectos y los estoy trabajando Y claro, también tiene que ver la mentalidad que vamos a la caja bateo Y creo que desde el año anterior a este año hemos grabado bastante El pelotero latinoamericano tiene la fama, ganada o no, sea cierto o no De que quizás no es tan abierto a la sabermetría como el pelotero estadounidense o canadiense ¿Qué tú dices al respecto de tu opinión personal? Pues nada, como le digo, son cosas nuevas que tenemos que aprender Adoptarnos al béisbol como se maneja aquí Y nada, seguir aprendiendo día con día para acostumbrarnos y ser mejores José Treviño, Alejandro Kerr, el caso tuyo, los Urias Hemos visto ya un aumento en cuanto a jugadores No solo que ocupan una plaza en el roster Sino que lo hacen desempeñándose por encima de un nivel promedio ¿Qué opinión te merece eso? Este, pues es un orgullo para todos mis paisanos La verdad que somos el ejemplo para muchos niños de nuestro país Se siente bonito que llegues a tu ciudad y los niños te preguntan ¿Cómo es el Obisbol acá? Y nada, pues se siente orgulloso uno de representar a México Y seguir poniendo la bandera en alto Finalmente, y a propósito de representar a México Anunciar las sedes ya para el Clásico Mundial Tu intención de participar, si se han comunicado contigo Y cómo es esa vibra, esa comunicación entre tus colegas peloteros mexicanos En su deseo de participar con México Claro, el Clásico Mundial es una gran satisfacción participar en él Para mí y para todos mis paisanos Nos hemos hablado y nos sentimos contentos, contentos de poder estar ahí Hemos tenido comunicación con la federación y con algunos coaches que pueden estar ahí Y todos le decimos que estamos listos para ese evento Gracias Se fue Isaac Paredes para Grandes en los Deportes Muchas gracias Isaac ¡Gracias!